Hola, en este video tutorial te quiero mostrar algunas aplicaciones que tienen nuestros dispositivos electrónicos como celulares. En este caso podemos activar nuestras opciones manuales. En las opciones manuales vamos a poder encontrar el White Balance o Balance de Blancos, el cual nos va a permitir escoger diferentes tipos de iluminación de la que tengamos en la escena. Puede ser nublado, puede ser soleado, puede ser imágenes de iluminación de tungsteno o iluminación fluorescente o simplemente la dejamos en automático. Tenemos también en algunos celulares las funciones ISO. Esas funciones ISO nos van a permitir capturar imágenes en condiciones de baja iluminación. Es decir, entre menos iluminación tengamos, más alto le vamos a poner el ISO. Lo podemos ubicar, por ejemplo, cuando vamos a tomar escenas nocturnas. Lo recomendable es mantenerlo en automático o en ISO 100, en ISOs bajos. Y tenemos la compensación de la exposición. Esa compensación de la exposición nos va a servir para disminuir la cantidad de iluminación que tenemos en determinada escena. Cuando tenemos fotografías o imágenes que están muy, muy brillantes, podemos disminuirle la iluminación. O cuando tenemos imágenes que están muy oscuras y necesitamos subirles un poco la iluminación, pues le activamos la opción de compensación de la exposición. Estas opciones son muy útiles para cuando nosotros queramos mejorar nuestras imágenes y nuestras fotografías. También tenemos la opción de captura macro, cuando queremos capturar una imagen de un objeto que es muy cercano a unos 3 o 4 centímetros. O la opción infinito que nos va a permitir tomar fotografías a paisajes o elementos que están más lejanos y en planos abiertos. Algunos celulares traen estas opciones. Otras opciones que nos presentan en unos celulares son el poder descargar algunas aplicaciones como cámara FV5 Lite. Esa opción de cámara FV5 Lite también nos va a permitir tomar algunas fotografías. Nos va a permitir manejarle el ISO. Aquí nos va a dar una sensibilidad de ISO más alta, nos da una sensibilidad de 3200. Nos va a permitir también manejar la compensación de la exposición. Lo mismo que les explicaba en la parte anterior. Yo puedo subirle la iluminación o bajarle la iluminación o simplemente dejarla en cero. Y puedo también manejar algunos tipos de enfoque. Algunos tipos de enfoque manual, autoenfoques, enfoques macros o de rostros. O enfoques puntuales donde yo quiera que me enfoque en determinada escena. También puedo, en este caso, esta opción es muy útil. Me va a servir para manejarle... En S la prioridad del obturador. Es decir, me va a permitir capturar imágenes con velocidades desde 1.4 hasta velocidades rápidas de 1 sobre 8000. Lo que nos va a generar unos rangos de captura muy interesantes para cuando nosotros estemos jugando, por ejemplo, con fotografías de barridos o fotografías de nocturnas. En ese sentido, vamos a poder lograr unas imágenes muy interesantes. Espero que este videotutorial te haya servido para poder mejorar tus fotografías y sacarle el provecho a tu celular con todas las herramientas que las redes nos proponen y que los dispositivos electrónicos hoy nos proponen. Entonces, para que puedas lograr unas imágenes más interesantes desde lo que tienes en la mano, desde tu celular y desde los dispositivos que te queden más fáciles y más accesibles de conseguir. Nos vemos entonces en un próximo video donde te explicaré otros truquitos que nos van a servir para mejorar nuestras imágenes fotográficas. ¡Gracias!